Tres comisiones por iniciativa de libertad de expresión, pero la de comunicación y la de derechos humanos, hemos hecho un plenario, quisimos darle visibilidad y valor institucional al repudio. No es una solidaridad solamente de acompañamiento, sino un compromiso muy grande que tiene la Cámara de Diputados en ese sentido. Así que hoy hemos hecho una manifestación de democracia, de apoyo a la libertad y de repudio a quienes usan prácticas políticas en donde lo único que saben es recurrir a la violencia. A veces la violencia verbal, pero en muchos casos, como en este, fue la violencia física. Yo por eso recién acabo de expresar el valor del detalle, porque si no hacemos grandes discursos de defensa de la solidaridad y nos olvidamos de las trompadas, de las patadas, de que hubo un chofer esposado, de que hubo policías que vivieron con indiferencia el momento en que las patotas les pegaban y que hubo agentes municipales de Malvinas, Argentina, que participaron en acción directa en la detención de los autos, quitándoles documentación y generándoles inconvenientes, no solo al trabajo, sino inconvenientes a su propia vida. Entonces, por eso estamos aquí en la Cámara de Diputados.